El corazón de un caballero, un caballero, a un caballero Por eso los corazones de los amigos cañones son corazones de oro Oro por él y que te digo que los mejores amigos son los mayores tesoros Y esos tesoros no tienen reputaciones ni bienes ni huecos en los altares Que los altares se adoran a la semana una hora y otra hora en los bares Por eso sé lo que digo, nada más que tengo un amigo y es mi padre ¡Gracias!